El día domingo por la noche, suponemos entraron a robar y se llevaron todas las herramientas que usamos todos los días para reparar aquí en los distintos espacios del hospital. ¿Dónde se encuentra este espacio? Es en la parte que da hacia calle, sería San Juan e Independencia. En ese rincón, nosotros tenemos ahí la oficina de mantenimiento con el depósito de mantenimiento. Y bueno, ingresaron sin forzar ninguna de las puertas pero ingresaron probablemente por el entrepiso o distintos espacios que tienen ahí. Y bueno, la verdad que se llevaron todas las herramientas, el destornillador, la verdad que fue algo grosero desde el punto de vista del sentido de que se han llevado cosas minúsculas realmente pero que a nosotros nos hacen mucho daño en el día a día. Además de estos objetos menores, ¿hay algún elemento de mayor valor para graficar un poco el impacto que tiene en el mantenimiento del hospital? Sí, se llevaron talaros, se llevaron la amoladora, se llevaron la soldadora. Realmente todas las herramientas que vos tenés, todas, todas se las llevaron. O sea, no quedó ni una sola herramienta para arreglar un cuerito de agua, digamos. Así que bueno, y en realidad nos duele mucho porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande todos. Y cuando digo, no solo desde la gestión, sino también desde los trabajadores, todo el equipo de mantenimiento había quintuplicado su producción de trabajo en el año 2016, justamente en este sentido, en este compromiso de tratar de brindarle a la gente otro tipo de atención en salud más cómoda, más accesible. Y bueno, esto también nos tira un poquito abajo porque ya teníamos planificado para este mes una cantidad de obras que por ahora no las podemos desarrollar. Y que tenemos que redistribuir ese monto de dinero para comprar las herramientas y poder seguir trabajando porque la gente necesita respuesta cuando se atiende acá. Entonces, es un conflicto serio, pero bueno, mucha tristeza, y más cuando vos venís tan embalado trabajando. Y además, este no fue el único hecho, han ocurrido eventos anteriores. Exacto, la vez anterior también entraron, sustrajeron un conjunto de herramientas, pero bueno, allí tuvimos también la suerte de la población, la respuesta de la población, nos acercaron los elementos que nos habían sustraído, entonces no sentimos tanto. Pero realmente, y no veníamos con tanta cantidad de obras programadas, digamos. En este caso, bueno, como ya tenemos un hospital muy en movimiento, esto fue un golpe más duro para nosotros. ¿Qué tipo de tareas o acciones se atrasan ahora después de este hecho? Y teníamos la refacción del lavadero, que se acuerdan que el mes pasado compramos ese lavarropa industrial para que podamos hacer toda la parte de lavandería de manera adecuada acá en el hospital. Teníamos obras en el sector de ecografía, teníamos obras en radiología, distintos sectores y el mantenimiento diario, porque el mantenimiento diario también. Yo me acuerdo que cuando inauguramos la habitación, la primera habitación que arreglamos, yo paso a los 10 días para mostrársela a una persona de lo que habíamos conseguido y ya estaba la tapa del inodoro rota. Entonces, el uso que se da frecuente, diario, intensivo que tiene este hospital, hace que se deterioren las cosas. A veces el mal uso también. ¿Piensan tomar alguna medida de seguridad para evitar que se produzcan nuevos hechos de esta naturaleza? Sí, en realidad se está pensando en un plan integral. Hoy estuvo el comisario, el jefe de la división justamente de investigaciones, tomamos huellas digitales, hicieron toda la verificación de la policía científica, donde tenemos un par de huellas digitales que estamos esperando los resultados. Y realmente ya se compra ahora a fin de diciembre, donó el gobernador Lifchit, a través de unas gestiones que hizo el senador Giacomino, dinero para comprar cámaras, entonces ahora se van a comprar las cámaras porque ya el dinero lo tenemos. Hoy terminamos de pedir el segundo presupuesto, porque siempre son dos presupuestos para comprar cualquier elemento en la provincia por la ley de anticorrupción. Y una vez que tengamos los presupuestos ya instalamos esas ocho cámaras que van a contribuir. Pero hay también una planificación mayor, que estamos hablando con la policía, de ver la posibilidad y discutir la posibilidad de un destacamento acá en el hospital, que eso también requiere gestiones con el Ministro de Seguridad, que estamos tratando de iniciarlas, sumado a la circulación, que va a haber puertas donde se pongan en distintos colores los sectores del hospital. Esto es lo que tiene circulación libre, un sector verde, un sector naranja, que es la parte de internación, y a sector rojo, que es de acceso completamente restringido solo para el personal, que es la zona de quirófano y de terapia intensiva, porque ahí la idea es que no haya circulación de bacterias y demás para disminuir los riesgos de infecciones para el paciente. Gracias. 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 Gracias.